Bienvenidos. la cadena anunció días antes, que el jueves pasaría algo inolvidable en pasapalabra. todos esperábamos a otro ganador del bote y fue todo lo contrario. el concursante Jero, uno de los más longevos participando en el concurso, ha sido eliminado, en la prueba de la silla azul. este jueves se ha puesto fin a 70 tardes de duelos entre Jerónimo Hernández y Orestes Barbero durante. además, no es la primera vez que visitaba el programa. entre 2015 y 2016 batió un récord de permanencia con 121 programas, llevándose un premio acumulado de 133.800 euros. esta eliminación le quita un poco de emoción en las próximas tardes, hasta que surja otra persona que aguante varias semanas y comience a hacerse más interesante. un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.